Mis queridos amigos de España, de Latinoamérica y de todo el mundo, bienvenidos a vuestro canal de astrología en YouTube. Mi nombre es Emanuel Hidalgo. El Sol, mi querido acuario, estará en tu casa 1 durante las primeras 3 semanas del mes. Y el 3 de febrero, nuestro astro rey hará una conjunción exacta con el nodo nodal, es decir, con el nodo sur de la luna. Esto quiere decir que febrero es un mes en donde vas a tener que tomar la batuta, es decir, vas a tener que tomar las riendas de una situación o una posición de liderazgo. Será algo que vas a tener que hacer en febrero. No es el momento de esconderse ni es el momento de dar un paso hacia atrás, sino febrero va a ser un mes en donde vas a tener que ser un poco más independiente y hacer las cosas con mucho empuje. Esta conjunción del Sol con los nodos lunares tendrá un impacto significativo en tus relaciones interpersonales. Es un tiempo en el que debes ganar más autoconfianza. Es posible que te des cuenta de las verdaderas intenciones de ciertas personas, lo que te permitirá madurar en tu interacción con los demás. Entre los días 1 y 6 de febrero, una persona en tu vida puede ser motivo de preocupación. Si esta persona no es tu pareja, entonces será tu padre o tu jefe. En términos generales, todas las relaciones, sean relaciones amorosas o relaciones de trabajo, están sujetas a cambios o a inestabilidades. Esto debido a circunstancias externas o a una situación que es irregular. Mercurio y Venus van a estar en tu signo hasta el día 10 de febrero. Durante este tiempo, mi querido Acuario, la comunicación y el intercambio de ideas con otras personas serán muy importantes, especialmente si hay información secreta que no ha sido ventilada. Una mudanza, un cambio o un pequeño viaje podría ocurrir especialmente el día 9. También deberás evitar toda actividad física que conlleve riesgo. Si tienes que viajar en automóvil o en bicicleta, se te aconseja tener cautela. Un asunto importante para ti, podrás llevarlo a cabo finalmente en el mes de febrero. Puede ser que tengas que hacer un papel leo o firmar un documento que no estaba previsto. También puede ser que recibas una factura muy elevada por estos días. El día 7 tienes una luna menguante en el signo de escorpio. En tu trabajo habrán novedades. En caso tal, pueden haber algunos cambios y si eres un estudiante, es el momento de pensar qué futuro profesional deseas tener. Tendrás la motivación para lograr un objetivo específico y también podrás hacer grandes avances en un proyecto que te ofrecerá muchos beneficios. ¿Por qué digo esto? Porque esa luna menguante va a ocurrir en conjunción con el planeta de las oportunidades, es decir, el planeta Júpiter. Júpiter, deberás, sin embargo, tener y mantener una perspectiva más realista sobre tu futuro profesional. Pues solo de esta forma, mi querido Acuario, podrás lograr todo aquello que te propongas. Entre los días 7 y el 10 de febrero, deberás mantener tus emociones bajo control. Cuida de tus reacciones en tu vida cotidiana y especialmente si surgen problemas a resolver. El día 11 entrará Venus en el signo de Pisces. Tendrás nuevas perspectivas financieras, sobre todo si estás dispuesto a ahorrar. Tú o tu pareja podrían entrar en dificultades financieras si no son capaces de manejar el dinero de forma sabia y cuidadosa. Un regalo o bono es posible con esta posición, en particular el día 15 de febrero. Entre ese día y el 16 habrá una luna nueva en tu signo de Acuario. Esto es muy importante, ya que en la casa donde Urano, es decir, Urano que es el regente de Acuario, en la casa donde este planeta esté en tu horóscopo personal, allí van a haber cambios muy importantes hasta agosto del 2018. Es decir, hay un proceso de cambio, un proceso que también puede significar alguna inestabilidad en el área donde el planeta Urano se encuentre en tu horóscopo. Entre los días 17 y 18 entran Mercurio y el Sol en conjunción en tu signo. Las actividades grupales son muy favorecidas con esta conjunción. Es posible que realices un viaje o asistas a un evento que tiene que ver o que está relacionado con tu educación o con la educación de otra persona. Puede también ser una graduación, por ejemplo. Si ninguna de estas cosas ocurre, entonces simplemente vas a reflexionar sobre tu futuro. Sin embargo, mi querido Acuario, este no es el momento para pensar mucho. Es a partir de Marzo cuando el panorama estará un poco más claro. El día 21 entran Venus y Neptuno en conjunción en el signo de Pisces. 2. Podrás expandir tus horizontes si dejas que otras personas te inspiren y si eres capaz de oír el consejo ajeno. También se te aconseja tomar en cuenta las críticas constructivas que otras personas te puedan dar. Si tienes la intención de comprar algún bien material para ti o para tu hogar, entonces se te indica que compartas aquello que compres. O también puede ser que debas consultar con otras personas antes de hacer tu compra. En tu vida amorosa, experimentarás una mejora considerable. También tendrás mucho éxito si eres un artista o si tu trabajo requiere creatividad estética. Entre el 23 y el 25 de febrero estará la luna creciente en el signo de Géminis. Diversas actividades de esparcimiento o entretenimiento están muy favorecidas hasta finales de mes, como por ejemplo pasatiempos, viajes o entretenimiento en general. En este tiempo es necesario que mantengas la calma en caso que una persona reaccione de forma agresiva u ofensiva en tu contra. En particular entre los días 24 y 25 de febrero. Pues bien, mi querido Acuario, con estas palabras culmino mi pronóstico para febrero del 2018. Si te gustó este video, dale like y por favor no olvides de suscribirte a nuestro canal para que así no pierdas la oportunidad de ver videos en el futuro. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima.